¿Quién quiere danza? Cine, museos, parchar bajo la luz de la luna. Bienvenidos a Arte y Parte. Décimoquinto festival Danza en la Ciudad, Cinemateca al Parque en Sumapaz y una obra para dominar las emociones. Estamos celebrando los 15 años del festival Danza en la Ciudad con más de 1.500 artistas en escena. 60 funciones en salas, espacios independientes, calles, parques, plazas y barrios. Bailarines de Colombia, Suiza, España, México y Perú por toda Bogotá. Visiten la página del festival www.danzaenlaciudad.gov.co El lanzamiento es este miércoles. Guía Sumapaz llega Cinemateca al Parque con proyecciones de cine al aire libre, música, danza, literatura, programación infantil y mucho más. Esta friolenta y frailejonuda parada será de dos días, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y llega la tercera edición de Noche de Museos. Hagamos parche bajo la luz de la luna en el Planetario, la Cinemateca, el Castillo, la Galería Santa Fe y más de 40 museos en la ciudad. Hay de todo y toda la noche. Y hay programación infantil. Nidos y el grupo En Armonía nos traen una obra para aprender a dominar las emociones. ¿Conocen a alguien que le sirva esta obra? Como que a todos. Visiten idartes.gov.co Hay mucha, mucha programación, eventos, talleres, convocatorias y ya. Chao. 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 Gracias por ver el video